qué está sucediendo con el juego no sé qué está sucediendo con el juego vamos a reiniciar el juego ahorita mismo a reiniciar el juego ahorita porque me está dando muchos problemas muchos problemas señores me está dando problemísimas vamos nuevamente ahí vamos a reiniciar el juego mil disculpas el internet está malo está muy malo espero que usted me perdone me disculpen y bueno pues vamos a armar esta sala y se viene otra sala más ok vamos a ver cómo estamos aquí ya estamos ingresando ok me gusta ese gatito me gusta esa chica aunque no me gusta el pintado de cabello tinte el tiñido no me gusta ese color pero pues a ella le gusta su problema me gusta ese gatito porque hasta tiene su sombrerito no sé se ve tierno se ve bonito gas de abrazarlo gas de no sé de besar en las patitas bueno vamos ahí vamos ahí ok 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 listo ahí estamos señores ahí estamos ahí estamos no sé qué es lo que están diciendo en la sala no voy a parar bola simplemente vamos a darle listo y ya de una el que entró entró y el que no se jodió espero que me entiendan también eso a ver vamos ahí vamos ahí vamos ahí ya estamos ya estamos señores estamos en los 35 35 señores y faltan 13 segundos para iniciar la partida vamos va a ver 11 8 7 6 5 4 3 2 1 señores 0 ok vamos a iniciar inmediatamente vamos a darle ahí el que entró entró y el que no se jodió y estamos en 39 39 casi nos acercamos como la primera vez con las primeras veces en las otras salas que llegamos a 38 39 38 39 nos faltaban nos faltaban ya no 40 y 45 46 nos faltaba llegar a los 49 o 48 creo que es no me acuerdo pero bueno estamos con un buen número señores aquí tenemos vamos a ver si que tenemos aquí alguien conocido me parece que éste ya vino a jugar antes mismo en las salas que hemos puesto recuerden que no cualquiera te pone salas así sin sin como tengo sin contraseña y más que todo yo te las pongo es porque me nace a mí me nace de corazón así yo veo cómo juegan ustedes así yo aprendo recuerden que soy su manco favorito su manco preferido no sé jugar todavía bien pero ahí hago lo que más puedo ok esta salita es para ustedes de corazón espero que se porten bien espero que la jueguen chéveres se diviertan sanamente ok y vamos a comenzar con la narración narrativa de lo que estamos narrando de esta narración ok vamos primeramente vamos a ver al que está primero aquí que se llama jaro creo que se llama no sé recuerden que esta pantalla ya se siempre se baja el brillo y ni por más que le sube mire mire estoy ya subiendo le full el brillo si ven está subido full el brillo y no se ve es casi nada ok vamos ahorita ya estamos viendo cómo se van votando ya ya van tocando suelo algunos aquí ya se votó primero que se llama jaro jaro es guiati es gui ti es gui que es gui es gui ti algo así bueno ustedes saben inglesion yo no sé nada de inglesion así es que perdonation vamos aquí este nombre este nombre me parece que también ya jugado en la otra en la otra cuenta vamos ahí vamos viendo viendo cómo ya jaro ya va llegando va tocando va a punto de tocar piso ya ya señores tocó piso tocó piso y va a correr de una señores va a buscar arma porque 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 quedó muy lejos y le pueden dar caña le pueden dar de una chumbimba le pueden dar chumbimba le pueden dar caña y la caban y se acabó hasta ahí señores está el internet está asquerosísimo mil disculpas está bien horrible este internet como nunca no había pasado esto no había pasado esto para nada señores no sé qué es lo que está pasando vamos 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 ahí miren cómo se ve cómo se ve como que tipo cámara lenta no sea un juego pero pésimo como que estuviese en un celular de gama muy baja en un celular de en un celular de cartón con un sistema operativo de cartulina ok ok vamos vamos señores aquí jaro ya tiene arma ya tiene su machete está viendo su víctima está viendo a su víctima dónde está miren miren cómo queda no que asco 623 de pin 500 se está bajando a 253 128 98 97 está loco este internet 172 de la nada 172 el pin horrible horrible no sé qué es lo que está sucediendo vamos con jaro jaro está buscando su víctima y también está luteando vamos a ver quién uy señores vamos a ver acá un señores se está bajando la segunda aquí se está bajando la segunda aquí buena buenísima pero lamentablemente el contra compañero no pudo defenderse porque no tenía armas eso lo malo de caer en un lugar donde no hay armas eso es lo malo señores aquí ya ya lleva dos kills ya rompió la maldición de una kill no sé cómo se llama y me ayudan con con el nombre me parece que se llama Oni me parece que se llama Oni o Doni pongámosle en Oni y Doni ya Oni y Doni señores Oni y Doni ya rompió la maldición de una kill ya lleva dos kills ya lleva dos kills señores le pegó a un pobre a un pobre indefenso que no tenía armas y que le está dando puños porque se vio acorralado tenía que defenderse pero este como tenía armas dijo no tenga mi hijo tenga 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 y váyase para lobby váyase para su casa llore tranquilo vaya a otra partida que se le pase eso y bueno aquí sigue 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 y ya está agarrando mejor mejores cosas ya está agarrando está dice que se está armando hasta los dientes vamos a ver quién tiene la maldición de una aquí tiene aquí stream stream streamer a ver streamer me parece que dice a ver alguien que pueda leer bien yo no le alcanzo a leer bien dice streamer algo así streamer streamer lleva la maldición de una kill que más tenemos acá que lleva la maldición de una kill no que asco que asco señores aquí han armado han armado un dúo entre los dos y lamentablemente se va a ver opacada lo que gane tanto el uno como el otro se va a ver opacado no va a ganar como los pro como los los propios jugadores de free fight los jugadores de free fight no necesitan apoyo no necesitan ayuda de nada al menos que sea un duelo de escuadras como quiera pero aquí están haciendo están haciendo de compañeros y pues es que siguen ganando aquí se ve opacado porque no se lo merece eso es una algo que no sé no no se la gana de por por su propio pulso por su propia por su por su propia manera de jugar o sea es es pura ayuda entonces eso no significa nada al contrario que es que hace que es que hace el internet acá está pero pésimo la verdad discúlpeme discúlpeme no sé qué se hace y miren cómo se ve horrible o es que mi celular está bugeado no sé pero se ve horrible no sé qué hace este y estoy mirándolo y ya me marió me marió me marió la verdad me marió vamos aquí tenemos a steven vamos de steven también tiene la maldición de una aquí saludos 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 para todos para todas todos los que están aquí en esta en esta sala les mando muchos saludos abrazos espero pues verlos nuevamente porque va a seguir creando las salas para ustedes ok vamos a ver con harold harold ya tiene la maldición de una aquí lo siento mucho si no se apura enseguida le van a matar de la peor manera señores vamos acá con doni creo que se llama alguien que me a ver alguien que me diga cómo se llama por favor en los comentarios y bueno pongámosle que es oni oni lleva dos kills rompió la maldición de una kill al igual que maro mario mario creo que dice mario o maro discúlpeme pero no se lee bien aquí no se lee es absolutamente casi nada ok maro bueno mario también tiene acá mario tiene acá también tiene acá ya ha roto la maldición de una kill ya tiene dos señores ya tiene dos vamos a recuerden recuerden las reglas ya cuando están jugando aquí en estas salas eso para demostrar si tienes una buena jugabilidad y si eres un pro aquí en free fight aunque no lo seas pero que demuestres una buena jugabilidad eso es el requisito va a estar acá ojo si tú haces equipo lamentablemente todos tus ganancias se perjudiciadas perjudicadas como se pueda decir bueno porque porque está haciéndolo no pues por tus propios méritos estás siendo arrastrado por otra persona ok y cuando o sea pueden utilizar en este momento pueden utilizar hasta minas pueden utilizar granadas ok pero cuando ya quede uno versus uno sea como tipo pvp ya no necesitan utilizar ya no deben utilizar lo que es granada ni minas tienen que tienen que duelarse justamente con armas por ejemplo que son escopetas metralletas de etcétera y solamente para el grupo esas cosas para demostrar su jugabilidad si alguien se mete ya como tipo pvp 1 1 y se mete con minas que con granadas o con lanzapapas ese simplemente demuestra que es todavía un manquito y tiene miedo a perder y por eso se enfrenta de esa manera recuerden que yo soy su manco favorito soy su manco preferido más conocido como botsito o como falso de week ok recuerden buscarme en las redes sociales estoy en facebook como luigi con y al último michael pavón ok y estamos en youtube como luigi l u y la g de gato y la y y la m la p y luego la q luigi p q ok y con eso me encuentran y pueden ver todos los vídeos pueden ver sus jugadas pueden ver las mejores jugadas de todos los ganadores de los únicos ganadores de cada sala que yo creado y cada jugador tiene su estilo miren los estilos como han jugado y como han ganado y ahí está ahí está grabado todo esto para que ustedes puedan ver aprender si que gustan o pues si gustan criticar critiquen pero sea sanamente ok hay críticas constructivas y críticas destructivas ok y lo que queremos es las críticas constructivas ok vamos vamos señores aquí se quedó esto el internet pésimo no sé qué es lo que está pasando no estaba no estaba así hoy está malísimo vamos con string a ver stringer stringer se está curando las heridas se ha bajado a otra persona me parece o es que todavía no se lo baja a no están creo que están ahorita es peleando todavía uy le lanzó granada todavía puede decir todavía es permitido señores está permitido le volaron la cabeza que esto le volan la cabeza le volaron le quemaron todos los piojos señores hasta la liendras señores y está aquí que quiere salir no sé si en mi internet o es que quiere salir se quedó ahí aturado utiliza bien las paredes de glute está ganando altura señores pero el contrincante uy señores y señoras ladies and gentlemen stringer acaba de hacer otra aquí el señor le pegó que rico parecía que la cabecita porque por ahí por ahí sonó una sola y cayó como tipo knockout señores como tipo knockout de un solo balazo con escopeta parecía que iba a perder porque estaba recién ganando altura el otro contrincante tenía altura tenía todo las de ley que podía haber acabado y eso con esa granada lo único que le hizo yo dije ya lo mató pero no simplemente le como un poco de pelos y quemó a todos los chinches que tenía ahí en la cabeza a todos los piojos las garrapatas y bueno pues eso le hizo bueno como que le alivianó la cabeza le alivió el peso y que lo que dijo listo gracias señores encontró otro ahí señores y lo acabó señores y señoras señores y señoras señores y señores amigos y amigas estamos viendo aquí estamos presenciando una matazón una asesinación aquí justamente de parte de stranger stranger no sé si está también transmitiendo mi voz su jugada pero me parece que es un pro y es uno de los que van a ganar aquí me parece que es uno de los que va a ganar a toditos se los va a ganar a toditos se los va a matar señores de stranger 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 todos hablan de stranger porque stranger suena suena por todas partes saben que es un pro está demostrando está jugando limpiamente no está utilizando granadas no yo no lo he visto utilizar granadas ni minas entonces desde el principio hasta fin ojo pueden utilizar también pero sin que no quieran no utilizan ok pero por ejemplo este está demostrando stranger está demostrando su jugabilidad señores es un pro es un crack hasta ahorita está demostrando limpiamente limpias jugadas no necesita minas no necesita granadas todavía aunque todavía puede usarlo es permitido ya cuando sea un pp 1 a 1 ahí sí lamentablemente tiene que votar a un lado no usar granadas ni minas ni tampoco lanza papas solamente sus sus metralletas lo que tenga sus municiones y sus paredes glu se acabó señores vamos vamos a ver qué más tenemos acá qué más tenemos acá sigue con la maldición de una kill aquí vamos a ver acá también tiene la maldición de aquí y parece que ya le quiere cobrar caro esto le quiere cobrar caro señores es a ver a steven a ver si steven steven saludos saludos de steven me parece que es la segunda vez que ingresas a mis salas de diferentes cuentas que tengo señores steven no se quiere dejar señores 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 le pegó uno bueno le pegó uno bueno el contrincante se está curando las heridas le mandó ahí por ahí una como se llama esa granadita esa granadita de humo me parece ano de hielo que es como tipo tóxico el humo y pues te va matando cierto y es algo obvio que si es tóxico mata señores señores vamos a ver por acá cómo está uy señores stranger 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 está buscando no asoma a nadie dice no asoma a nadie ya está aburrido dice que se va a salir de aquí si es que no asoma un bolsito nuevamente quiere bolsitos dice que ustedes son bolsitos para él entonces que que dice que necesita que se asomen o que se unan todos y vayan a masacrarlo porque no se va a dejar dice no estoy metiendo cuento no le meto cuento a nadie aquí tengo los mensajes señores está queriendo subir el contrincante está queriendo ganar altura porque ahí se ve la de perder señores vamos a ver que lo que hace granadita granadita de humo lanza el contrincante uy señores le pegó durito le pegó durito pero sale corriendo está buscando un ángulo para acabarlo entonces el contrincante parece que piensa que está arriba todavía pero no este sabio señores steven steven está acercándose ya lo pilló ya lo pilló está abajo es eso muy bien está arriba por decir ya subió ya ganó altura está que lo busca hoy no de ganas salió se mostró de ganas y le dieron durísimo le dieron durísimo la espalda señores vamos vamos viendo vamos viendo que lo que es hoy señores perdió altura de ganas el contrincante perdió altura y le sacaron rojitos señoras y señores wow no llegó el oportunista señores llegó el oportunista oportunista stranger stranger es un oportunista espero que se maten entre ellos el uno levantó el uno y el otro levantó el otro es decir el perro le mandó el gato y el gato le mandó el ratón stranger es un oportunista señores ya tiene cinco kills señores cinco kills stranger todos hablan de stranger la verdad steven no lo hizo nada malo no lo hizo nada malo y el contrincante se le paró también así que aplauso para todos aplauso para todos vamos a ver qué es lo que hace stranger 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 está buscando un poquito más de luz no se conforma con lo que tiene y está buscando sí mismo está buscando como dicen allá en méxico me parece camorra está buscando chumbín va a darle a alguien ahí vamos vamos se va acercando está buscando gente está saltando está se convirtió en un cómo se llama esto en un sapito señores señores encontró su contrincante se encontró su contrincante y se mueve bien se mueve bien señores y buena 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 movida a ver vamos a ver qué es lo que hace vamos a tirarle granadas dice todavía puedes y todavía está permitido una primera vez que le veo utilizar granada que será que no quiere perder me parece que no quiere perder porque lleva cuatro kills señores y ahí donde se le corrió donde se le corrió el enemigo ha desaparecido ha desaparecido vamos a ver el enemigo le salió por un lado señores le dio duro le dio duro y le rompió el chaleco señores stringer stringer señores de stringer 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 acaba 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 señores stringer stringer está aguantando stringer está aguantando pero así mismo le está dando duro al contrincante señores no sé quién gana stringer va a perder stringer ya va a perder va a perder va a perder señores no sé no sé no 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 quiero que pierda no quiero que pierda stringer vamos stringer stringer señores stringer stringer vamos tenga stringer le pegó unos buenos amarillitos buenos amarillitos ambos están curando señores ambos están curando ahorita la cosa y tiene creo que un enemigo atrás de stringer me parece en un ángulo de la mano derecha bueno izquierda puede decir atrás llegó él que llegó otro contrincante ahí el compañero que hicieron amigos uy señores le sacó rojito y amarillito señores le está exterminando ya le va a terminar señores stringer stringer va a ganar esta señoras y señores la eres en llamas amigos amigas ustedes son testigos de esa masacre de esta mata son señores stringer acabó con otro más señores acabó lleva seis kills señores seis kills señores quien lo ha hecho así bueno si lo han hecho otros pero de una manera tan limpia como éste la verdad la verdad la verdad no no lo he visto no lo he visto seis de una así tan limpio como éste primera vez que usó una sola granada no usó más y siguió jugando a lo bien señores está jugando súper limpio hay señores yo si es que gana stringer me quito el sombrero me quito los pelos me quito los piojos me quito los mocos me quito todo porque porque es como veredencia como que decir es un crack tiene mi respeto señor tú tienes mi respeto jugador es un gran jugador limpio jugador sin trampa algunas señores cuánto quedamos señores pvp pvp señores ya queda un pvp vamos a ver cómo lo juega espero que no se de puerco porque no dañaría su reputación se vería marcada se vería no sé cómo le diría se vería como podría decir si simplemente se dañaría su reputación lamentablemente porque porque hasta ahorita está jugando súper bien y está jugando relimpio relimpio y vamos a ver señores vamos a stringer stringer señores de stringer a ver stringer o string ser a ver dígame dígame por favor dígame cómo está el nombre stringer no stringer me dicen stringer que es ok recuerde que no estoy viendo no puedo mirar bien la pantalla está opaca así que mil mil disculpas y me dejan en los comentarios el que estoy equivocado me dejan el verdadero nombre ok vamos stringer señores vamos con stringer le está revelando por ahí la vieja chismosa que lanzó el mismo la vieja chismosa que tenemos todos en el barrio en el pueblo en donde sea existe una vieja chismosa y la vieja chismosa le está diciendo que por ahí está el enemigo y señores apareció le dio uno bueno en la espalda le dio una de uno bueno en la espalda pero stringer es un crack no se va a dejar señores stringer está aguantando señores stringer se vuelve lamentablemente ha muerto uno de los papás de free fire los papás de free fire señores uno de los papás de free fire al igual que chapo al igual que sexy al igual que mucho más ahí me deja sus comentarios que les pareció esta ronda que les pareció esta sala me parece a ver quién mató quién mató quién mató no puedo leer el nombre por favor alguien me deja el nombre ahí no lo puedo leer no sé no se ve bien se ve muy oscuro se ve muy oscuro y me parece que dice no 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 se puede leer absolutamente no se puede leer déjenme esperar espérenme ahí un ratito un ratito señores esto dice no igual no se puede ver no se puede ver ya le subí el brillo ya está todo y no se puede ver absolutamente el nombre no se puede leer bien ok bueno señores señoras yo agradezco haber entrado aquí a toditos ustedes lo hicieron excelente señores aplauso para ustedes para ustedes muy bien se divirtieron sanamente a lo bien me gustó me encantó y bueno pues lamentablemente así del juego pero tiene mis respetos stringer stringer o stringer como digan está súper bien me gustó la jugabilidad todo y bueno al último llegó llegó pues el oportunista como quien dijo y tenga le jugó bien bueno fue oportunista si quizás estuvo campeando por ahí aunque no porque tiene tres kills pero bueno se la jugó le hizo unos buenos movimientos y lo acabó ok bien 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 excelente muchas gracias por entrar y vamos a armar otra salita me parece vamos a armar otra salita a no no puedo no puedo porque ya tengo la batería baja del celular señores espérenme para la próxima espero que ustedes me esperen y que me estén apoyando porque si yo tengo apoyo pues es obvio que seguiré trayendo nuevas cosas ok bueno pues por el momento déjenme ver cuánto tengo de batería de batería tengo 33% lo siento mucho ya no se puede más no se puede más hasta aquí señores chao adiós muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos vemos hasta la próxima bye bye